¿Cómo se administra un negocio? Administración es una de las carreras con más demanda en Costa Rica según Cinde, quienes estudian estas carreras tienen casi asegurado un puesto de trabajo. La razón es que son las personas encargadas de planificar, organizar, darle dirección y controlar los recursos de las organizaciones. ¿Para qué? Para obtener el máximo rendimiento. Pero cuidado si está creyendo que se trata solo de administrar dinero, va más allá. Los recursos que un profesional en administración debe tener bajo control pueden ser humanos, financieros, materiales o tecnológicos. Hoy en Orientados hablamos sobre administración de negocios. Bienvenidos. Yo vine a la Castro Carazos a estudiar la licenciatura en administración de empresas turísticas. Trabajo en Copedota y estaba a cargo de la escuela de barismo que tenemos en Copedota. Pero se abre un nuevo departamento que se llama Valor Agregado y me dan la oportunidad de ser la encargada de Valor Agregado. Pero me piden una licenciatura. Entonces, vengo a estudiar la licenciatura. La saco para poder tener las competencias que se requieren para el puesto y también porque uno necesita enriquecerse el día a día de lo que sucede en el entorno turístico. Y ha sido un proceso muy enriquecedor en mi vida personal, profesional, porque cada uno de los conocimientos que le trasladan a uno de los profesores lo hacen cada día amar más la carrera, la profesión y llegar afuera al trabajo, a ejecutar todas esas herramientas que uno adquiere cuando está llevando una carrera universitaria. El área de Valor Agregado está conformada por cafetería, escuela de café y turismo. Nosotros en Copedota, lo que se buscó con este nuevo departamento es generar más valor agregado alrededor de una taza de café. Entonces, mi día a día de los tres departamentos veo mucho la parte administrativa, el control de costos, la misma capacitación a los muchachos, a los baristas, saloneros, el operador turístico. Le doy el apoyo que se requiere para diseñar nuevos paquetes turísticos, costearlos. En la escuela de café recibimos cursos libres de un día o estudiantes que vienen para un curso básico, ya sea que yo misma los doy o con otro muchacho que tenemos de instructoro. Yo siempre he pensado que cuando uno ya llega a un bachillerato universitario no puede quedarse ahí porque el profesional muchas veces la gente dice no lo forma un título, pero sí es necesario tener ese título o pasar por la experiencia de realizar una investigación de un proyecto de tesis para poder tener más herramientas y ejecutar la labor diaria. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Orientados. Bueno, hoy nos acompaña don Mauricio Salazar, director de la Escuela de Administración de la Universidad Castro Carazo. Muy buenas tardes, don Mauricio, bienvenido a Orientados. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos y aquí estamos para ayudarlos y atenderlos como siempre. Bueno, don Mauricio, en medio de la situación que atraviesa el país, altas cifras de desempleo, hay también desconfianza por los recursos que están entrando a los hogares, lo que se gasta en deuda, lo que realmente le queda a los costarricenses para llegar a fin de mes. Y en medio de toda esta ola de información, la pregunta es qué estudiar y qué me asegura a mí que yo termino de estudiar y puedo encontrar carrera. Hablábamos detrás de cámaras antes de empezar la transmisión de los beneficios de la carrera de Administración de Negocios y es por eso que queremos poner esta carrera sobre la discusión el día de hoy. Así que, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, Administración de Negocios es el top de la carrera nuestra en la Universidad Castro Carazo. Es una carrera muy dinámica, muy flexible para la mayoría de los sectores industriales del país, las economías, las empresas pequeñas, medianas y grandes en Costa Rica. Además, sirve para administrar empresas en industrias fragmentadas, pequeñas empresas que están aglutinadas en centros de negocios como actualmente tiene Costa Rica en distintas partes del país. Ayuda también a la administración de las economías de los hogares, de modo que le puede enseñar al estudiante cómo hacer que un presupuesto alcance esos 30 días de la economía, del mes, ¿verdad? Y tiene una serie de herramientas que lo que hacen es solucionar problemas. Bien, tuvimos un pequeño problema técnico que se sale de nuestro control, pero vamos a continuar con la discusión hoy sobre administración de negocios. Nos encontramos con don Mauricio Salazar, director de la Escuela de Administración de la Universidad Castro Carazo, con quien estábamos conversando. Don Mauricio, si retomamos tal vez las posibilidades de colocación, las buenas posibilidades de colocación de las personas que salen graduadas de administración de negocios. No podríamos asegurar que un 100% la gente se coloca porque hay una serie de factores que se combinan para que una persona pueda tener empleabilidad y pueda incorporarse a la economía formal e informal. Pero la carrera de administración de negocios suple a casi el 100% de las industrias y sectores de la economía, que según la Cámara de Comercio anda alrededor de más de 60 mil empresas. Porque la carrera de negocios es muy dinámica, muy flexible, tiene amplitud, tiene muchas especialidades en recursos humanos, mercado de ventas, banca y finanzas, empresas turísticas, negocios internacionales y aduanas. Entonces, el administrador puede perfectamente acomodarse en distintos sectores de la economía costarricense, formal e informal o micro, pequeña y mediana empresa. Ahora, veíamos al inicio que si nosotros escuchamos administración y tal vez hagámonos la idea de que estamos conversando con jóvenes de colegio, escuchan administración y lo primero con lo que lo relacionan es números y matemática. Entonces, me gustaría que abordemos desde aquí dos temas particulares. El primero es, hay que ser bueno en matemática y lo segundo es hablar de que no solamente se trata de administrar dinero, no solamente se trata de administrar recursos, sino también otros elementos. Sí, bueno, la matemática es fundamental para toda la vida, para todas las ciencias. Sin embargo, la carrera de administración tiene una combinación de elementos entre la parte matemática, que es cuantitativa, y la parte cualitativa. Y lo que le permite es, con el equipo de profesores que tenemos en la universidad, es poder acompañar a aquellas personas que se quedan un poquito atrás, porque ese es el gran reto de la educación, poder sacar a esas personas adelante y no solamente aprender a administrar, como usted lo decía, algo que no es nuestro en las empresas, sino que los conocimientos de la administración se llevan a la vida personal, a la economía familiar, para que esas personas puedan mejorar su economía y poder, como decía anteriormente, poder llegar a fin de mes y tener la solvencia económica para disfrute de otras cosas que son importantes también en la vida. Materialicemos un poquito qué hace un administrador de negocios con tres ejemplos claros. Usted me decía anteriormente, por ejemplo, yo tengo que lograr distribuir los recursos de manera tal que me alcancen 30 días del periodo. Bueno, ¿qué otras tareas tangibles tiene bajo su responsabilidad un administrador de negocios? La base de la administración se centra en cuatro pilares básicos, el planeamiento, la ejecución, la dirección y el control. Ahí empieza la administración y la teoría clásica de la administración habla principalmente de esas áreas. Ahora, hay una serie de habilidades que ha establecido SINDE que son también importantes, como por ejemplo el tema de trabajo de equipo, liderazgo, conocimiento de herramientas tecnológicas, servicio al cliente, innovación, adaptabilidad y ética. Esos son componentes también importantes que un administrador debe tener. Y lo último que es también importante es que un administrador debe saber vender. Debe poder transmitir un mensaje, una idea para que todo ese conocimiento que adquieren las aulas pueda bajarlo a los distintos niveles de la organización y que la organización misma le dé el liderazgo que necesita ese administrador para poder llevar a esa empresa al norte que necesita. Hay un perfil determinado de para quiénes va recomendada la carrera de administración. Es heterogéneo. Nosotros tenemos en la universidad la apertura de poder recibir desde jóvenes que están a nivel técnico hasta personas que no tienen empleo en este momento, que están en el mercado informal también. Gente que está trabajando de ambos géneros, masculino, femenino. Y cubrimos toda la población socioeconómica del país con un programa de financiamiento y de becas que tenemos que es acorde a la población costarricense. ¿Qué tanto tiene que ver en este momento el uso de tecnología y cómo se relaciona tanto con la enseñanza como con el perfil de salida de la persona que termina el plan de estudios en la universidad? Bueno, una de las cosas que pide Cinde en el top 10 de soft skills de habilidades blandas es el manejo de la tecnología. Nosotros venimos de recibir un programa de especialización en docencia universitaria donde hemos aprendido al menos 50 herramientas de manejo tecnológico para poder trasladar esos conocimientos a la gente, a la escuela de administración de negocios que actualmente cursa con nosotros las carreras de administración. Eso es importante, pero hay otros elementos también importantes como ya mencionaba anteriormente. Pero en el mundo de hoy gira mucho alrededor de la tecnología. Entonces, lo que para el estudiante a veces puede significar algo que no le está enseñando mucho, en algún momento, ese conocimiento en tecnología aprendida le va a ayudar a resolver algún asunto en particular que se le presente en la organización. Hablemos de la duración y de los distintos niveles en los que se cuenta en esta carrera y además una pregunta que es muy común y creo que también parte de lo que hablábamos al inicio del contexto por el que estamos. ¿Yo podría empezar a trabajar antes de terminar la carrera de administración de negocios o no es una carrera en la que se presenta esta oportunidad? Sí, claro. La gente muchas veces comienza sin trabajar. Nosotros recibimos muchos jóvenes en horario diurno que no se ha podido incorporar al mercado formal e informal de la economía costarricense y posteriormente va ubicándose. Esa es la flexibilidad que tiene la administración de negocios. Comienza desde abajo. Y yo creo que el mérito de poder ascender y escalar en distintas posiciones que da la administración de negocios es cuando una persona comienza a tener independencia financiera, cuando se incorpora al mercado laboral, está estudiando y posteriormente va avanzando a niveles de bachirato, licenciatura y posgrado que ofrece también la universidad en la carrera de administración. ¿Cómo conciben la administración como segunda opción para las personas que quisieran, por ejemplo, complementar o más bien ven ustedes la administración siempre como primera opción y complementar con otra? Digo, ¿esto para las personas que ya tienen una carrera o que tienen pensado sacar más de una carrera, por ejemplo? El conocimiento tiene que estar complementado con muchas cosas. Entonces, un abogado puede perfectamente estudiar administración, un informático puede estudiar administración. Y le voy a explicar por qué rápidamente. Nosotros debemos de entender el lenguaje de la empresa y debemos de, lógicamente, salir a hablar con el cliente posteriormente. Entonces, cuando usted habla con un informático, cuando habla con un especialista en finanzas, con un especialista en mercadeo, usted tiene que tener conocimiento para poder dar un sí o un no a una idea, adaptarse a esa idea y poder apoyarla o poder rechazarla. Y ese es el conocimiento que una persona que ha tenido una carrera en otra especialidad adquiere en la carrera de administración de negocios. Ya para ir terminando esta primera sección, primero recordar a la gente que nos está viendo que pueden aprovechar para dejar sus consultas y aprovechar que don Mauricio nos está acompañando y que nos puede ayudar a evacuarlas. Hablemos de liderazgo. Don Mauricio, al inicio se hablaba del término dirección y muchas veces se relaciona dirección con el término de ser jefe, ser líder, ¿verdad? Háblanos un poquito sobre cómo se relacionan esos conceptos, esos términos en administración particularmente. Ok. Y también, disculpe que lo interrumpa, también porque al inicio veíamos que parte de lo que se administra también son recursos humanos. Sí, claro. Claro, la razón de ser de toda empresa no solamente tiene que ver el cliente, la finanza, sino el tema del personal, el capital humano que hace posible que todas estas tareas puedan ejecutarse en las organizaciones. A pesar de que estamos con un nivel tecnológico y de robótica avanzada a nivel mundial, las personas siguen siendo importantes. Aquí hay dos temas, el liderazgo y está el tema del ser líder. El liderazgo se adquiere con el ejemplo. Cuando un administrador pone en funcionamiento una estrategia, esta funciona y alcanza los resultados. El ser líder es algo que se puede ir formando a través de talleres de especialización en habilidades blandas y lógicamente eso se puede ir trabajando. Cualquier persona puede llegar a ser líder y cualquier persona puede llegar a ser un líder estratégico en la organización. En la carrera de administración tenemos un curso especializado que se llama Gerencia y Toma de Decisiones que trabaja ese tema perfectamente con 12 habilidades para que la gente vaya a las empresas a generar ese liderazgo estratégico. Toma Mauricio, ya vamos a seguir conversando un poquito más sobre la carrera, específicamente sobre las preguntas que dejaron algunos estudiantes, pero antes vamos a ver más información sobre administración. Este es justamente el tema de hoy, la carrera de administración de negocios como una muy buena opción en medio de todo este panorama, este contexto de desconfianza y también ese miedo por entrar a engrosar la lista de desempleo. Nos acompaña Don Mauricio Salazar, director de la Escuela de Administración de la Universidad Castro Carazo. Don Mauricio, vamos a ver algunas de las preguntas que tienen para usted algunos estudiantes. Vamos. Hola, soy Oscar Martínez, soy estudiante de administración y le tengo una pregunta. Respecto a nuestros docentes, ¿qué otros puestos laborales tienen algunos de ellos? Ya habíamos conversado, Don Mauricio, pero bueno, ¿cuáles son otras opciones laborales de los administradores de negocio? Hablemos más bien entonces de la paleta que tienen para colocarse, todas las opciones que tienen para colocarse las personas que salen graduados de administración de negocios. Sí, nosotros tenemos cuatro grandes áreas. A nivel técnico, tenemos técnicos en administración, mercado y ventas, recursos humanos y banca y finanzas. Administración de bachidratos, tenemos siete opciones. Administración pura, recursos humanos, banca y finanzas, mercado y ventas, aduanas, negocios internacionales y empresas turísticas. ¿Qué fue el caso primero que vimos de una empresa turística? Licenciaturas, tenemos dos, administración y gerencia de empresas, gerencia de recursos humanos y tenemos tres posgrados, que es en el área generalista, banca y finanzas y desarrollo del talento humano. Entonces, todas esas especialidades, principalmente las siete, que le dije en segunda instancia, le permiten a una persona poder ubicarse en casi la totalidad de los sectores del país. Y no solamente aquí en Costa Rica, sino a nivel mundial. Don Mauricio, hablando de cómo se puede utilizar el título y el conocimiento, ¿cómo es la atención que viendo los documentos, incluso la universidad, hablan de adquirir habilidades para la vida personal? Sí, correcto. El modelo educativo de nosotros tiene dos aspectos muy importantes. El tema es desarrollar en la gente la habilidad de tener una conciencia planetaria, porque las empresas no están aisladas del planeta y del mundo y de cómo el mundo debe responder a las necesidades humanas. Y también está muy enfatizada en el tema de la ecoformación. Para eso, nosotros llevamos a los estudiantes de administración de negocios a una gira en la Reserva Forestal La Marta, en Tucurrique de Turrialba, para que ellos puedan generar un poco más de conciencia. Esas son cosas importantes en la vida. Y por último, el tema de la ética, que el Colegio Profesionales en Ciencias Económicas nos ayuda mucho también para darle un curso de ética a los estudiantes una vez que se incorporan al colegio, cuando se han terminado su bachillerato. Don Mauricio, vamos a ver la segunda pregunta que tienen para usted en este programa. Mi nombre es Emanuel Quezada Zóñiga, estoy estudiando Administración de Negocios y me gustaría saber qué de nuevo me ofrece esta carrera para el 2020. Bueno, ya conversamos de que para el 2020 es una muy buena opción, pero ¿qué de nuevo ofrece esta carrera para el próximo año? Les ofrecemos lo que acabamos de mencionar, todo el portafolio de carreras que tenemos en el área. Somos la escuela número uno de la universidad y además le ofrecemos dos planes muy interesantes. Primero, tenemos un técnico en redes sociales, que lo que viene es a enseñarle a la persona a entender cómo funcionan las redes sociales y cómo debe planificarse en ellas. Y después venimos con una especialidad en marketing digital, que lo que principalmente establece es la generación de estrategias que se deben de aplicar a estas redes sociales. Entonces, son técnico en redes sociales y una especialización en marketing digital. ¿Qué necesidad encuentra la Universidad Castro Carazo para abrir esta carrera? ¿Por qué es la necesidad de ofrecer estas dos nuevas opciones? Es una respuesta al mercado, ¿verdad? Uno debe ser responsable con la escritura de los productos en las organizaciones, responde a lo que el mercado está requiriendo y se hace en base a un estudio de referentes nacionales e internacionales con los temas de moda que se están dando en estas dos temáticas en particular. Don Mauricio, una pregunta. ¿Se complementa durante la carrera o recomiendan, en caso de que no sea así, que se lleve al mismo tiempo, por ejemplo, con idiomas? La gente generalmente dice inglés, pero hablemos de idiomas para no excluir. Sí, porque estamos en un entorno global. Y la dinámica de los liderazgos mundiales nos lleva a que esto sea más complejo. No solamente el idioma inglés, sino el mandarín. Están los rusos, están los europeos, que son idiomas que deben de conocerse para poder tener mayores posibilidades de empleabilidad en empresas globales y transnacionales. Don Mauricio, vamos a ver la tercera pregunta. Mi nombre es Antonio Álvarez y estudio Administración de Negocios. Y me gustaría saber cuál es el éxito de los graduados en el sector laboral. Bueno, volvamos a responder un poco el tema que hemos estado conversando durante esta transmisión. Lo bueno que es estudiar Administración en medio del contexto actual del país. Bueno, ahí tenemos tres casos de éxito que quiero mencionar. Melina es un caso de éxito en la cooperativa en Dota. Ella estudió con nosotros licenciatura en Empresas Turísticas. Logró hacer un modelo muy adaptable para la organización. Fue inclusive enviada a Colombia para hacer un estudio de mejores prácticas en el café. Tenemos dos mujeres que trabajan en el sector bancario privado. Han sido ascendidas como directoras del área de auditoría y directora regional de sucursales de un banco privado que son ingresadas nuestras actualmente en la universidad. Y así podríamos decir un montón de casos de éxito, pero me quiero referir a esos tres puntualmente porque se han sido casos que han tenido un ascenso muy importante como resultado de haber estudiado Administración de Empresas. Don Mauricio, vamos a ir de lleno a responder algunas de las preguntas que nos dejan las personas en redes sociales. Hablemos del tema del tiempo, cuánto se dura estudiando y además si hay forma de llevar bloques, por ejemplo, de acomodar yo el propio horario, partiendo de que no todos tienen la misma disponibilidad o que no solamente estamos dirigiéndonos a personas que salen del colegio y que se dedican 100% al estudio. Sí, voy a contestar primero la primera pregunta. El bachillerato de nosotros dura dos años y ocho meses, lógicamente llevando a bloque completo. Y el tema de los horarios de la universidad es una carrera que ofrece horarios diurnos en la tarde, en la noche, de lunes a viernes, ofrece oferta de horarios sábados e inclusive domingos en la mañana. Entonces, hay una gran posibilidad para que la gente pueda estudiar, pueda involucrarse y pueda acomodar su tiempo sin poner en riesgo su posición laboral, que en este momento no ofrece una gran cantidad a nivel económico. ¿Esta carrera obliga a hacer, por ejemplo, muchas giras de campo, muchas visitas a lugares? ¿Qué es otro de los factores que las personas toman en cuenta, más si tienen, por ejemplo, hijos o si tienen trabajo, si tienen que estar sacando permisos constantemente? Sí, bueno, no. El tema de los permisos es un tema muy subjetivo. Nosotros lo que hacemos es planear giras responsablemente, adaptado a qué, al perfil profesional que está ingresando en las carreras. Empresas turísticas, que es una carrera de nosotros, lógicamente debe de hacer giras para poder aprender en campo, en el tema de fauna, en el tema de ecología, en el tema de arte, en el tema de hotelería. Y lo que sí nosotros hacemos en todas las carreras de negocios es, como decía anteriormente, llevar a los estudiantes a la Reserva Forestal La Marta, en Tucurrique de Turrialma, para desarrollar los dos ejes importantes del modelo educativo y general, desde el puro principio de la carrera, esa conciencia que debe de tener en respuesta al medio ambiente. Ya habíamos hablado de varias habilidades blandas. Algunas nos preguntan sobre el tema de la comunicación, bueno, de comunicación frente a público principalmente. ¿Qué podemos decir sobre esta habilidad que además está en el top ten, verdad? No es solamente de administración, sino que es básicamente, responde a las necesidades del mercado en este momento. Sí, la comunicación tiene dos momentos. Entonces, primero es lo que yo quiero transmitir a la otra persona y lo otro es lo que la persona logra interpretar de lo que yo traté de comunicar. La universidad promueve los trabajos finales como una práctica que invita a que el trabajo final sea expuesto ante los demás estudiantes y ante el mismo profesor. Entonces, nosotros desarrollamos casos, desarrollamos investigaciones cortas y por último desarrollamos lo que se llama tesis de grado a nivel de licenciatura donde el estudiante debe de generar la tercera herramienta del top 10 que es la comunicación para que él pueda, lógicamente, en la universidad, generar algún efecto de cambio si se equivoca para que no lo vaya a replicar en una organización a la hora de comunicar una idea. Don Mauricio, conversemos un poquito de la capacitación docente por el tema del que hablábamos anteriormente, de cómo cambia constantemente la necesidad del mercado y por ende cómo tiene que modificarse la parrilla de estudios, por ejemplo, y también cómo los docentes dan sus lecciones. ¿Con qué herramientas cuentan ustedes ahora, que no contaban antes, por ejemplo, cuáles cambios han tenido que implementar para ponerse al día con lo que el mercado requiere? Bueno, lo primero es, hemos hecho un cambio en los cursos de informática, que son cursos en servicio en la carrera de administración de negocios, ahí se imparte Scratch, se imparte robótica, se imparten mapas conceptuales, se le dan una serie de herramientas de exposición de trabajos finales como Genially, también se imparte mucho lo que es la solución de casos mediante una metodología muy alineada a lo que las empresas demandan en este momento. Y lógicamente tenemos un laboratorio de aprendizaje, donde la gente desarrolla herramientas en un entorno de aprendizaje distinto, que no es el aula tradicional de escritorio, sino que tiene una serie de ambientación y de tecnología adaptada para poder generar soluciones aplicadas a la administración en este momento. Nos preguntan de nuevo sobre los niveles, no sé si es el término correcto, pero los niveles que yo puedo alcanzar en administración, sobre técnicos, bachilleratos y demás. Tal vez si usted nos desmenuza un poquito cuáles son y qué es cada uno. Ok, el técnico es un técnico que es la iniciación, verdad, de una persona que quiere estudiar administración de negocios, tiene que tener tercer año de colegio aprobado, posteriormente ahí brinca el bachillerato en administración de negocios, que es... Disculpe que le interrumpa, don Mauricio, ¿con un técnico a dónde podría colocarme o qué podría lograr yo con un técnico a este nivel, por ejemplo? Con el técnico lo que hace es ser parte, digamos, de una estrategia que tiene el gobierno de empleabilidad, de formar gente técnica para poderla incorporar a las industrias, verdad. Entonces, desde ese nivel ya una persona puede ir generando, metiéndose en la economía formal e informal costarricense. Si está interesado puede seguir una carrera de bachillerato en administración de negocios, que ya lo faculta para tener una posición de asistente o de jefe en una organización. Dependiendo del sector donde vaya a emplearse, en el sector público o sector privado, puede sacar una licenciatura. El sector público premia mucho la licenciatura que tenemos actualmente en puesta para el mercado. Y posteriormente puede finalizar con una maestría en administración de empresas, verdad, que es donde se cierra el ciclo, que eso lo faculta ya para trabajar a nivel de director, de vicepresidente, de chairman o de CEO en la organización, donde ya tiene que codiarse con gente muy buena, con conocimientos amplios, con una disciplina muy amplia de estudio y de lectura para poder estar acorde a las necesidades de la empresa. ¿Hay alguna prueba de actitud de ingreso a esta carrera en particular? Nosotros lo hacemos para posgrado. Hacemos una entrevista con las personas que quieren ir a posgrado para poder entender cuáles son las aspiraciones, las actitudes y aptitudes que tiene esta persona. Porque el posgrado viene a ser el cierre de la etapa completa de técnico, bachillerato, licenciatura y maestría en administración de negocios. Nos entrevistamos con ellos correctamente y les pedimos un ensayo de dos mil palabras que justifique el por qué ellos quieren entrar a ser parte del posgrado en administración de negocios. Para los demás niveles que anteriormente les mencionaba, nosotros no tenemos una prueba de aptitud, salvo para un curso en servicio en idiomas que se llama inglés. Ahí sí hacemos una prueba de aptitud. Don Mauricio, hay mucha preocupación en un sector de la población, que es la población adulta mayor de 40, 45 años, por ejemplo, a la que le cuesta mucho colocarse. ¿Podría ser administración de negocios una muy buena opción para una persona adulta también? De hecho, la mejor, porque le permite no solamente estar pensando en colocarse en una empresa formal, ¿verdad? O una micro, pequeña o mediana empresa, o una empresa en una industria fragmentada, sino que le permite ver el panorama del emprendedurismo. Es poder montar una empresa entre él mismo, su familia o algún par para que pueda generar empleabilidad de aquí hasta que termine su vida. Bien, don Mauricio, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañe aquí en el programa. Muchas gracias a usted por la invitación y, lógicamente, estamos siempre a la orden para ustedes. Antes de despedirnos, don Mauricio, ¿a dónde pueden conseguir más información las personas interesadas en la carrera de administración de negocios? Bueno, está el portal de la Universidad Castro Carazo, que es www.castrocarazo.ac.cr o con este servidor, msalazar.castrocarazo.ac.cr Bien, muchas gracias. Antes de despedir el programa, vamos a ver algunos de los errores y recomendaciones también relacionadas a este tema en particular. Bien, el primer error es creer que los estudiantes que no cuentan con habilidades numéricas no pueden estudiar administración y también pensar que la carrera de administración de negocios es solo para ciertos comercios o ciertos negocios en particulares. Ya hablábamos con don Mauricio del montón de posibilidades que hay para colocarse dentro de esta carrera. Veamos ahora algunas recomendaciones que vimos durante este programa que don Mauricio nos mencionó. Una de estas recomendaciones es recordar que administración de negocios sirve incluso para tomar decisiones a nivel personal y también estudiar esta carrera se puede sin importar sexo o edad. Hablábamos incluso de lo beneficioso que es esa carrera para personas mayores a 40, 45 años, una población que se ve siempre muy preocupada por el tema del desempleo. Bien, nosotros le agradecemos por habernos acompañado en esta transmisión de Orientado. Le recordamos que la próxima semana, a partir de la 1 con 30 minutos, tendremos otro tema para ayudarle a usted y guiarle en el camino de sus decisiones profesionales. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.